Hola amigos de Nocta Roqueando con Gigi. Esta es una nueva etapa de este programa de este canal y estoy muy contenta porque me han abierto las puertas los de nuestros amigos de Black Media Production, que ahora va a ser la casa de Nocta Roqueando con Gigi. Y los padrinos que tengo aquí son de lujo, ¿verdad? Que bueno, no les avisaron, dicen. No lo sabíamos hasta hoy. Es la banda V, V, D. ¿Cómo están, Chavo? Pues sí, no sabíamos que éramos los padrinos de este nuevo proyecto. Qué bueno que hay en espacios. ¿Cómo se llama y apellido, estatura, calla? Muy bien, sí, claro. Pues qué bueno que hay en los espacios, como te digo, para estas bandas, no más que estamos abriendo camino. Y bueno, mi nombre es Eric, soy fundador de la banda V, D. Vesanya Date. Digo, es igual, es indiferente. Y pues yo soy vocalista. Bueno, pues igual también quisiera agradecerle en especial a todas las personas que hacen posible esto. De verdad es una oportunidad para nosotros como para los demás. Agradezco mucho que exista esta intención para que surjan nuevas bandas y nuevos proyectos. Mi nombre es Diego. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y esperemos que en próximas fechas existan nuevas oportunidades de hacer cosas como estas. Bueno, pues yo más que nada les quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad de grabar el día de hoy. Pero pues más que nada gracias a toda la producción. Y bueno, pues yo soy Misal Alvarado y soy el bajista de VD. Hola, soy Jerónimo Robles. Soy en el teclado. Y quiero agradecer por haberme invitado a formar parte de este proyecto. Y realmente se siente muy bien. Yo soy Abraham Arellano y soy baterista de la banda. Muy elocuente el baterista, ¿verdad? De pocas palabras. Y bueno, platíquenme. ¿Qué onda con el nombre de la banda? Repítemelo. El nombre es Besania Date. Besania Date. ¿Qué significa? Con respecto al nombre creo que la mejor explicación la puede dar mi hermano Diego. ¿Son hermanos ustedes dos? Sí, él, yo y él. Y él es nuestro primo. Él, yo y él. Sí, pues el nombre está en latín. Besania significa furia o locura. Y Date es una abreviación de Deitas que significa edad. Y pues no sé, yo solamente tenía como una teoría, ¿no? Realmente de que hoy en día lo que se necesita es conciencia, ¿no? Y entre tantas cosas pensar, pensaba que solo hay dos maneras en las cuales puedes llegar a la conciencia, ¿no? Una es la locura. Que eres demasiado consciente de las cosas que haces y que sabes que sales fuera del plano de lo que es normal o habitual. O como algunas otras personas pudieron llegar a influir, como tal vez Buda, por ejemplo, que alcanzó un nivel de conciencia tan alto que se volvió una deidad, ¿no? No, sino simplemente está la contraparte, ¿no? De ahí nace también el logo de la banda, que es como, que demuestra como esa parte, esto es Besania Date. Realmente es como una cara muy sonriente que demuestra como esa locura. Sin embargo, sabemos que es como el rostro sonriente, pero la mirada loca, ¿me entiendes? Órale, súper interesante. ¿Cuántos años tienen, eh? Porque se ven ya grandecitos. De hecho, fíjate que en eso ahorita nos estamos preguntando cómo acomodarnos y tal cual es por edades. O sea, empieza el más pequeño, sigue Jerónimo y así hasta llegar a mí. Soy el más viejo de todos. Yo tengo 27 años. ¡Búzate para acá, entonces! Yo tengo 24 años actualmente. Yo tengo 23. Yo actualmente tengo 19 años. Ay, yo tengo 18, más bien se confundieron. Eres más grande que yo. Cámbiense de lugar. Pues sí, tengo 19. Pues sí, sí. Oigan, dijiste una palabra muy interesante, conciencia. Y digo interesante porque para llegar a ese grado de conciencia que tú estás hablando, a muchas personas, eso me incluyo, nos ha costado mucho trabajo y muchos años y muchas caídas y demás. Me da gusto saber que chavos como ustedes tengan eso muy presente en su vida. Pero, ¿cómo llegaron a ese punto? Ah, muy bien. Pues inicialmente creo que la necesidad de expresarte es lo primordial en nuestra banda. O sea, la necesidad de querer transmitir un mensaje a través de cualquier medio. En nuestro caso la música es lo más básico con lo que nos fundamentamos. Empezamos conmigo. Cuando yo era muy joven me gustó, no sé, música diferente a la que a lo mejor mis amigos o conocidos en ese tiempo, pues escuchaban, ¿no? Entonces, conocí bandas buenas, obviamente muy básicas para mi edad. Empecé a los 11, 12, 13 años, más o menos, en todo el rock a mi vida. Y posteriormente creo que a mis hermanos les gustó eso y a partir de eso retomamos muchos conceptos de bandas que nos gustaron. Y dijimos, bueno, si ellos pudieron transmitir un mensaje de libertad, de conciencia, de muchos temas, ¿no? En realidad el rock es tan versátil que no hay un tema en específico en el cual se esté basando ese concepto. Y así inició, empecé yo tocando la batería, por ejemplo, yo no era vocalista. Después integré a Diego a la banda, nos hicimos de nuestro equipo poco a poco y así fue creciendo la banda. Al mismo tiempo ha tenido muchos cambios, pero creo que lo primordial es eso, es el querer expresar un mensaje. ¿Quién es el más chiquito de la banda? ¿Tú qué opinas de todo esto, de la conciencia? Pues a fin de cuentas, la música creo que es la mejor manera de transmitir todo esto, porque de alguna manera es un lenguaje que va más allá de lo que podemos entender, o sea, es totalmente puro. Y puedo tener una idea, puedo hablar mucho, pero realmente cuando realmente lo plasmo es en la música y qué mejor manera de hacerlo, ¿no? O sea, igual podemos ahorita desarrollar conceptos y todo, pero a fin de cuentas, una vez que estamos ahí dando el momento, bueno, porque básicamente es eso, cuando haces música te concentras solo en hacer eso y sales, sales de ti mismo y es bello, es como... Así es que así es el arte a fin de cuentas, ¿no? Entonces, aunque de hecho la música tiene un poder aún más especial y es como si todos nos hiciéramos una sola conciencia, eso es como el poder, ¿no? Y en realidad los que escuchan, o sea, como que de repente todos se sincronizan, eso es divino. Ok, pero ¿cuál es el género? El género, mira, nace, al principio fue muy una música basada en el punk, porque yo creo que tenemos bases así muy de bandas de punk, pero es un punk muy tradicional, o sea, nos gustó esa parte del punk, hay un parte de aguas a partir de que empezamos a escuchar ese género, porque escuchamos rock clásico y demás, pero nos basamos en eso, sin en cambio, yo creo que no tenemos un género que nos define tal cual, creo que necesitas escucharnos para que nos dijeras tal cual un género, pero se basa en el rock, en el punk, un poco de grunge, un poco de hard rock también, o sea... Es una onda fusión también. Sí, 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 muy fusión, y de hecho, por ejemplo, nos han comentado gente que nos escucha, que se escucha a esto, y otras personas se escucha al otro, entonces como que a veces confunde un poco el género que somos, digo, al fin de cuentas creo que eso no es indispensable, lo importante es que transmitamos en el momento de cada rola lo que queremos entender o interpretar, y al género, pues, puede ser cualquiera, ¿no? El rock, se lo va a poner algún día. El rock, ya, ¿no? Somos rock. Exacto, pues ahorita los vamos a escuchar, no se preocupen, ahorita nos van a tocar una canción, ¿no? Muy bien. Para eso vinimos aquí. Para eso vinimos. A los estudios de Black Media Productions, ¿no? Muy bien, sí. Estábamos con el género, ¿ustedes están dedicados completamente a la música o se dedican a otra cosa? Supongo que siguen estudiando, digo, de hecho, un músico y yo creo que todas las personas en este mundo deberíamos estar conscientes, como dice aquí mi amigo, que siempre nos tenemos que estar actualizando y siempre tenemos que estar estudiando para ofrecerles, perdón, lo mejor al público que los escucha, ¿sí? Sí. ¿Qué hacen aparte de la música? Ah, bueno, pues yo estoy en la Facultad de Ingeniería, ahí en ONAM, y pues, sí, este, pues creo que esto de la música igual no es tanto profesional, yo creo que sí es más como pasional y por el hecho de, pues, seguir a mis carnales, ¿no? No es como que, o sea, yo creo que es algo que va de la mano, ¿no? Algo que, no sé, pues el arte está en cada uno, ¿no? De alguna manera de azar, no se llega al punk y, pues, sí que es esa filosofía, ¿no? Es extraño cómo pasa y, pues, eso, tengo 19 y estoy en la Facultad de Ingeniería. ¿Ingeniería en qué? Ingeniería Geofísica. Ok. Eh, bueno, pues yo actualmente acabo de terminar el bachillerato en C.C.H. Vallejo y, posteriormente, espero en un futuro estudiar la carrera de Química, Farmacéutica y Biológica. ¿Ah, qué bien? Sí. Y, bueno, yo como, pues, el integrante más nuevo de la banda, pues, pienso que, pues, han tenido un largo camino en el que, pues, no creo que se les haya hecho, pues, muy fácil, pero, pues, creo que van de poco a poco y, más que nada, yo espero, pues, aportar nuevas ideas a esta banda y me da mucho gusto de estar con, pues, con ellos, apoyándolos en lo que, pues, en lo que se pueda. Yo, yo realmente la música para mí es la prioridad. O sea, yo, yo, yo quiero estudiar música profesionalmente. Ahorita, me gusta porque me estoy empapando y empapando y quiero seguir creciendo. Eh, o sea, a fin de cuentas, pues, acepto como cualquier propuesta y me, me encanta como seguir conociendo. Yo, yo, yo la verdad, sí me quiero dedicar al arte y todo ese tipo de cosas. O sea, entonces, ahorita, bueno, estoy buscando ese camino, estoy forjando algo, entonces, estoy como un poco más en la deriva. No, pero, o sea, sí quiero, quiero estudiar. No, si quiero estudiar música bien, o sea, voy a hacer examen a la superior de música y realmente siempre me ha gustado. O sea, para mí, yo desde que tenía 15 años dije, ah, esto, esto me encanta, ¿no? Sí. Bueno, es un amor muy, me acaba de germinar, entonces está purito, está purito. Un frijolito. Un frijolito, sí, está saliendo de la tierra. Un poco inocente y tal vez por eso un poco con miedo, pero en realidad, pues, sí, es lo que quiero. Bueno, es que sí, como banda deben de compartir ese objetivo, ¿no? O sea, que todos quieren, porque, entonces, ¿a dónde van a llegar como banda? ¿Cuál es su meta de llegar? ¿Como quién quieren ser? O digo, comparándose, no comparándose, sino poniéndoselos como un objetivo, ¿no? ¿Cuál es su máximo a seguir en este rollo de la música? Yo creo que sí, el objetivo realmente es compartir nuestras ideas con la gente, ¿no? Tenemos un objetivo de llegar a pensar grandes escenarios. Creo que no nos podemos comparar con nadie. Realmente, cada quien tiene una manera muy diferente de ser. Y lo que nosotros queremos hacer es ser quienes somos y demostrarlo a la gente. Realmente es lo único que queremos. Pero bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, de verdad. Digan nuestras, sus redes sociales. Síganos en Facebook como Besania Date y en Instagram también estamos como Besania Date. Actualmente todavía no tenemos como nada como en YouTube y cosas así, pero posiblemente estaremos subiendo temas de ese tipo, ¿vale? Pues ya lo saben, comiencen a seguir. Vamos a escuchar la rola que nos tienen preparada para esta cápsula. Y recuerden, estén pendientes a nosotros seguirnos en Facebook como Gigi Muñoz-Octambulando y también en la página de Black Media Production, que de ahora en adelante es nuestra casa. Muchas gracias. Gracias, chavos. Bye, bye. Bye. Bueno, así desde el principio, ¿eh? ¿Listo? Bueno, así desde el principio, ¿eh? Bueno, así desde el principio, ¿eh? Aceleras mis artigos, expandiendo mis sentidos Sentidos que se desocan cuando mis labios de rosa Déjeme, sé de lo que es esta ansiedad De no tenerte esta bicho que me has creado Es lo que me ha consumado, es fácil Todo el reno, todo el reno Intoxicándome hasta morir No sirvas, no sirvas, aceptaré Intentar morir, destruir, no sé Qué tan tóxico ser, para enloquecer Y no poder coger, consumirte otra vez Y no poderlo entender, no lo resistiré No sirvas, no sirvas, no sirvas, no sirvas ¿Qué te questa fue? ¿Qué te Means? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.